Buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. La verdad que encarar una jornada de día completo es un desafío siempre para los organizadores, pero también para los asistentes, expositores, etc. Así que gracias de nuevo a todos y al equipo de AGRE que ha trabajado mucho para que esta reunión salga lo mejor posible. Desde su fundación hace ya casi 60 años, AGRE ha reflexionado, compartido con la dirigencia argentina acerca de la necesidad de una visión de mediano y largo plazo para nuestra sociedad. Algunos de los grandes temas de los últimos encuentros anuales, este es el número 14, han tenido que ver con los valores y los compromisos para que se desarrolle una república democrática, la necesidad de instituciones respetadas y respetables que ofrezcan transparencia y que garanticen a los ciudadanos una convivencia pacífica en el marco de las leyes, así como la construcción de liderazgos en los distintos ámbitos de la vida de la Nación. Sin embargo, es evidente que nos cuesta avanzar. A pesar de lo que algunos indicadores, sobre todo los referidos a niveles de consumo, nos señalan, no podemos, no logramos acordar como sociedad en algunos temas muy fundamentales, acuerdos o consensos que de lograrse seguramente nos permitirían avanzar mucho más firmemente hacia un progreso sostenible, especialmente en tiempos como los de ahora, en que soplan vientos tan favorables para nuestra región. Para ser, sin embargo, justos y objetivos, no podemos dejar de mencionar los elementos positivos que tenemos. Además de los altos precios de muchos de nuestros productos, hay algunas normas, como tal vez la asignación por hijo, la política de desendeudamiento a nivel internacional, que sin duda pueden perfeccionarse, pero van en una buena dirección o en una razonable dirección. Elegimos para este año el título de Hacia un Progreso Sostenible, porque creemos que como en tantas ocasiones de nuestro pasado, luego de varios años de crecimiento, se nos presentan, se nos aparecen justificadas dudas acerca de la sostenibilidad de ese crecimiento o de nuestro desarrollo. Indicadores o instituciones que no son confiables, crecimiento de la inflación con retraso cambiario, medidas de acción directa que reemplazan el diálogo o el debate, marchas y contramarchas en las reglas de juego de la economía, picos de consumo con muy bajo nivel de inversión, particularmente las inversiones de más largo plazo, una creciente intervención del Estado, aún en áreas que tradicionalmente estaban asignadas al sector privado, una persistente caída de nuestro nivel educativo y una tendencia al aislamiento internacional. Estos son sólo algunos de los síntomas que percibimos, a los que se agrega algunas preocupaciones también muy grandes en materia de inseguridad, el auge del narcotráfico y un nivel de corrupción preocupante. Los empresarios vemos también una caída en nuestro espacio de libertad para tomar decisiones, tales como fijar precios, exportar o importar con libertad, y lo que es peor aún, la variabilidad o la frecuencia de las variaciones en las reglas, que en definitiva terminan afectando lo que muchos llaman, o algunos llaman la empresarialidad, en inglés entrepreneurship, es decir, esa atmósfera o clima necesario para que haya una genuina actividad empresaria, para que se faciliten las inversiones, para que haya más oferta de bienes, más trabajo, mejores salarios, más impuestos y hacer de completar de esta manera este círculo virtuoso. Somos conscientes también que nos debemos autocríticas. Tal vez no hemos reclamado con más insistencia o con más claridad sobre la importancia de nuestro rol en la sociedad. En muchos casos se ha preferido negociar, a veces a título individual, sin priorizar lo que se llamarían las normas más generales, que seguramente darían más transparencia y credibilidad a nuestro accionar. También nos cuesta a veces aceptar la competencia, interna o externa, que es imprescindible para que los consumidores puedan elegir con libertad y pagar precios razonables por bienes y servicios. Sin duda que esto legitimaría mucho más, seguramente, nuestro rol en la sociedad. Pero los empresarios no queremos resignarnos a la perspectiva de otro ciclo de euforia y posterior caída con toda la secuencia que trae de pobreza, desánimo y frustración. Si queremos un desarrollo sostenido y sostenible, que nos dé a los ciudadanos la seguridad de que con el esfuerzo de todos se puede crecer armónicamente, dar previsibilidad a las familias, a los emprendedores, a los inversores, con instituciones y normas que atraviesen los distintos gobiernos sin cambios abruptos, y si los hay que se definan por consensos logrados en los ámbitos que correspondan. Amigos, hace ya casi 25 años, el Papa Juan Pablo II, en su visita a la Argentina, recuerden el acto que hubo en Luna Park, tuvo ese encuentro con los empresarios en otra difícil coyuntura de las que recurrentemente hemos tenido. Y con una enorme calidez nos ayudó a mejorar nuestra autoestima, valorando sobre todo la actitud de emprender, la de dar trabajo, la de producir, y desafiándonos a multiplicar la herencia recibida. Obviamente, se estaba refiriendo a la enorme dotación de recursos que heredamos los argentinos. Y al decir de Bernardo Klisberg, un argentino experto en temas de capital social, esta pobreza paradojal que se vive en la Argentina y de la que tanto nos cuesta salir. Yo los invito, al iniciar esta jornada, a levantar la mirada, a prender las luces largas, pensando más en los hijos, en los nietos y en los que menos tienen. Esa es, en este momento, lo que percibimos como nuestra mayor responsabilidad mirando hacia el mediano o largo plazo. Y reitero, sí, el agradecimiento por su asistencia, a los que trabajaron en la organización, a nuestros expositores, por su tiempo y su dedicación. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.